Ya ustedes saben, aquí estoy yo, probando la receta, la receta mágica, pues esta, esta jeringuilla, déjeme que, yo tomo esta jeringuilla, para sacar, la receta mágica, yo no sé verga con esto, no sé verga con esto, porque esto siempre se me, se me vuelve un disparate, mire, 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 no me quede, oh, se quedó arriba, que cosa, eh, a ellos les encanta, a la papilla mágica les gusta fila, pero, pero, ensucia mucho el agua, como dijo el agua, ensucia mucho el agua, entonces, es un problema, es, es buena, es buena, a ellos les gusta, pero, dale para acá. Por suerte mía, yo le he hecho un comedero, mira, es un comedero, para que ella, si el alimento se cae al suelo, eh, porque yo no soy muy, muy bacano dándole la comida, siempre me cae al suelo, siempre me cae al suelo, con esta vaina, yo, yo, con esto no sé verga bien, pero, con mi cucharita, yo soy un master, un bacano soy yo con la cucharita, pero quería enseñárselo con esto, se la quería enseñar, con esta, esta jeringuilla, quería mostrarle como se la daba yo con la jeringuilla, ahora, miren como se ve eso, ahí, tupillo, 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 de lechuga de agua, y tengo yo, unos cuantos pecesitos, eso tan grande, no lo he sacado, porque, le haré un video, le haré un video, haciéndole el cambio del agua, a todos esos peces, porque, ya es tiempo, de que, se le cambie el agua, miren como ellos subieron todos a comer, ahí, estoy esperando, la maja, la papilla, la receta, magia, yo, le damos, siquiera como de una vela entran como la conga, a comer, bueno, aquí no hay, comedero, pero, como, como yo le voy a cambiar el agua, bueno, no es, no es un problema, aquí hay una cuanta cría, que sobrevivieron, eh, y allá, van comiendo, tienen un tamañito, más o menos decente, vamos para acá, aquí hay más, ya la receta, la papilla, la receta magica, se está agotando, pero le damos, le damos a dar, pero, antes que nada, mandarle un saludo a mi amigo, J.R. Salford, Dormar Cedeño, también, que me pidió que, lo mencionaran en un video de, de YouTube, pero como yo, casi no estoy haciendo video para YouTube, lo hago aquí, también le mando un saludo a Dormar Cedeño, a Henry, que es un buen criador de buque, que es un saludo a Dormar Cedeño,